Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Estoy acá en Brasil, ya llevo una temporada, por eso no les he grabado videitos nuevos. Les pido hasta disculpa por mi ausencia, pero las personas que me acompañan en Instagram ya lo saben, ¿ok? Entonces, si ustedes todavía no me siguen en Instagram, después les voy a dejar en la cajita de información mi Instagram, perdón, para que me puedan seguir. Bueno, este video es para mostrarles algunos perfumes, perfumes que me encantan de Brasil, compritas que yo hice, perfumes que son súper ricos, que merecen súper la pena, perfumes que son marcantes. Y también, pues, aquí en Brasil ya saben que principalmente en la ciudad que vivo yo hace bastante calorcito, aunque esos tiempos han habido mucha lluvia y muchas tragedias también por la lluvia acá en mi ciudad, que soy del norte de Brasil. Entonces, voy a comenzar con un lanzamiento que O Boticario lanzó aquí en Brasil. Recuerden que tienen O Boticario en Portugal, solamente tienen que pedir por internet y es una marca de Brasil, como ya les estoy diciendo. Este perfume fue relanzado ayer, fue su relanzamiento, un perfume que fue lanzado por primera vez en el año 97. Este se llama Masha He. Miren qué preciosidad este frasco. Y lo más bonito es que O Boticario trajo este perfume sin hacer ningún tipo de reformulación. El perfume sigue igual, la potencia sigue igual y el frasquito también sigue igual. Así que debo de felicitar a la marca. Este seguramente no estará disponible en Europa, solamente en Brasil. Es una edición limitada que yo he tenido la suerte de conseguirlo y aquí lo tengo conmigo. Es una lavanda súper confortable. Es un perfume que me acompañó en mi adolescencia. Entonces, estoy tan contenta de tenerlo que ustedes no tienen ni idea. Una lavanda con musk. Es un floral musk con lavanda. Y está muy rico, muy acogedor y dura más de seis horas sin piel. Lo probé ayer mismo, hice la prueba de él antes de comprarlo y la verdad que me quedé impresionada. Ahora voy a presentarles un próximo perfume. Mis amores, no voy a editar este video. Por eso trataré de hacerlo más rápido posible para no hacer el video largo. Aunque se queda largo el video, les pido disculpas porque quiero también estar más a gusto aquí con vosotros. No quiero hacer un video editado tan corto, pero tampoco quiero que sea tan largo por vosotros. Más que nada, Glamour Love Me. Para ustedes que les gustan esos florales, un floral que no sean esos florales tan abrumadores, pues ese es el perfume, ideal para clima cálido, para todos los climas. Es un floral musk, ok, que lleva mucho almizcle. Vean qué belleza este perfume. Este perfume ya va a ser descontinuado de la casa o boticario. Es el Glamour Love Me. Huele a muñeca, salen a esas muñequitas nuevas que, pues de antiguamente o las actuales también que hueles a las muñequitas. Y también, pues las varitas de labios de estas que huelen a como chicle, pero aquí huele a limpieza. Es un floral muy limpio que siento como un almizcle muy delicado. Y la verdad que tengo que felicitar a Boticario por este perfume. Incluso es el perfume que estoy usando al día de hoy. Me estoy dando más sprays o sprays de él. Ese perfume es riquísimo. He tenido la suerte de conseguirlo porque ya está siendo descontinuado. Creo que ese es el último mes de venta de él. Otro perfume que les voy a presentar, no sé si ustedes sabían que en Brasil también hay una Lostan con un toque brasileño que se llama Lostan au Brésil. Mis amores, ese perfume ha sido descontinuado por un tiempo y luego ha vuelto a peticiones que ya se llama Olinda. Y vean este frasco, por Dios, qué lindo. Simboliza una curva de un cuerpo. Como pueden ver, aquí pone Lostan au Brésil. Esa es la Lostan con el toque brasileño. Aquí contiene materias primas de Brasil. Para valorizar aún más las esencias de nuestro Brasil. De Brasil, quiero decir, ¿no? De mi segunda patria. Entonces, ese es un floral rico, un perfume, un floral no, que me estoy confundiendo. Ese es un perfume frutal, ¿vale? Ese no tiene, no tiene en particular las flores. Ese es un perfume muy, muy frutal, muy rico. Tiene una fruta de acá que se llama Cajá, que en España no hay esa fruta. Es muy rico este perfume y este frasco. Está totalmente lindo. Es una obra de arte. Y vean la caja también del perfume. Lo pueden ver. Como es bonita esta caja. También es totalmente una obra de arte. Con sus estampas coloridas. Vean eso. Todo decorado. Y es una fragancia muy rica, muy rica. Y es un perfume, como les dije, es un perfume totalmente frutal, ¿no? Un floral frutal, por así decirlo. Pero no noto flores en este perfume. Luego vengo con el más confortante de mi colección aquí en Brasil, que es el Free Hugs. Este perfume le di tanta caña en Brasil. En el calor, quiero decir, cuando recién llegué acá. Vean el Free Hugs. Creo que en España no tiene. En el Boticario de Portugal. Ay, señor. Que lavanda más rica. Más confortable. Ojalá pudiera traspasar este aroma para vosotros. Vean, con su spray, con el logotipo, con su tapita bien bonita. También con el nombre aquí, O Boticario. Y es, wow. Este aroma es delicioso. Eso te abraza en verano. Y, madre mía, ha sido un compañero. Yo diría que el mejor perfume de verano aquí en Brasil. Porque este perfume tiene una proyección divina. Tiene una duración extrema también. Ustedes saben que los perfumes frescos normalmente no duran nada en piel. Por eso yo me voy por los más intensos. Solo que en Brasil hay que manerar. Y creo que en España también. No, porque las épocas calurosas, lo que menos queremos tener es algo muy intenso. Y algo que nos esté agobiando. Por eso, este perfume, Free Hugs de O Boticario, ganó mi corazón totalmente. No puedo estar sin ese perfume. Free Hugs de O Boticario, nuevamente por aquí. Ahora les voy a presentar, perdón, el hermanito de el Marc Jacobs, Decadence. El perfume de la bolsita. ¿Saben cuál? Este perfume me encanta, el Decadence. Hasta para conseguirlo, mi amiga aprendiz perfumística, Dolibet, me lo consiguió. Le agradezco muchísimo desde aquí, mi querida amiga. Si me estás asistiendo, si me estás viendo. Y aquí conseguí su hermanito brasileño. Es el Aureen Turquesa de una marca brasileña que pertenece al grupo O Boticario de Eudora. Vean qué preciosidad este frasco. Y huele igualito al Decadence de Marc Jacobs. Con la única diferencia que este es un pelín más fresco. Es más veraniego y es más usable. Este puedes utilizarlo en todas las estaciones del año. Y entonces lo tengo aquí. Vean cómo está ya por la, casi por la mitad. Porque lo uso bastante. Un perfume que dura todo el santo día. Proyecta muchísimo. Y la verdad que estoy súper contenta de haberlo descubrido ya hace un tiempo. Ahora vengo aquí con el Python Flowers de Marrogani. Que es una marca brasileña que se inspira en los perfumes importados. Aunque la marca no declara, pero nosotras lo sabemos. Las que conocemos los perfumes brasileños. Sí, andamos aquí con las marcas de ojito. Pues el Python Flowers es inspirado ¿en qué perfume? Ustedes adivinen. En el glorioso Midnight Poisson de Christian Dior. Que fue descontinuado. Que yo para encontrar ese perfume fue una auténtica locura. Casi no lo encuentro. El Midnight Poisson de Dior. Que lo tengo en España. Porque con miedo a traerlo a Brasil. Con miedo a romperlo. No me lo traje. Y entonces aquí tienen el Python Flowers. Es idéntico, idéntico, clavadito al Midnight Poisson. Con una calidad sublime. Este perfume también dura muchísimo en piel. Tiene una proyección bestial. Tengo también la crema corporal de él. Y es riquísimo. Igual, igual, igual al Midnight Poisson. Si supiera, no hubiera sufrido tanto esperando mi Midnight Poisson de Dior. Pues este sustituye tranquilamente el perfume de Dior. Para las amantes del Midnight Poisson que se quedaron huérfanas de él. Aquí tienen un sustituto. El Python Flowers de Mahogany. Considero un perfume increíble. Increíble. Impactante. Y no menos importante. Este de aquí que les voy a presentar ahora. Que ya hablé de él en mi canal. Todavía no fue descontinuado. Había rumores que se iba a descontinuar. Pero creo que Oboticario escuchó. Y no descontinuó este perfume. Todavía está en su plastiquito. Que yo lo abrí. Y no terminé de sacar el plástico de él. El Acordes de Armonía. Este ya va siendo mi tercer, no, mi quinto frasco. Y vean, 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 vean. En España tengo uno ya. Y aquí en Brasil tengo el otro. Que compré hace tantito. Y aquí está. Es un perfume totalmente rico. Con un almizcle muy, muy, muy limpio. Atalcado, elegante. Para todas las épocas del año. Este perfume es elegancia pura. Voy a echarlo aquí. Madre mía. Madre mía, por Dios. Este perfume, lo que proyecta en piel. Lo que fija en piel. La de cumplidos que me da. Este perfume. Quisiera que ustedes tuvieran la oportunidad de conocer este perfume. Acordes de Armonía. Yo lo considero el mejor perfume de la casa. O Oboticario. En mi humilde opinión. Yo lo considero el Acordes de Armonía. El mejor perfume de la casa. O Oboticario. Ese perfume es algo que es nostalgia. Yo no puedo estar sin él. Entonces, mis amores. Por último, les voy a presentar un perfume que está muy lindo. De la casa, Eudora. Todos los perfumes que les estoy presentando tienen fijación buenas. Ok. Salvo el Olinda. Que en mi piel tiene una fijación un poco más baja que las demás. Ese me fija en torno de, pues, tres horitas. Pero, bueno. El aroma como me gusta tanto, tanto, tanto. Merece la pena tenerlo. No me fija mucho en piel. Lo único. Ahora, el otro que les voy a presentar es este Lira de Eudora. Que es una marca que pertenece al grupo Oboticario. Vean qué frasco más precioso. Es riquísimo este perfume. Es un floral frutal dulcecito. A la medida cierta. No es aquel dulce que te vaya a empalagar ni nada de eso. Vean. El frasco está inspirado en un diamante. Es precioso. No es un perfume caro. Ok. Y está muy bien trabajado. Tanto el perfume, cuanto el frasco. Ok. Y este perfume, para que se hagan una idea. Él se parece mucho con el Bobbehy Hair. London. De la marca Bobbehy. El hair. Que me encanta. Que se parece un poco al Baccarajouche. Pero muy usable en el clima brasileño. Poniendo poca cantidad. Este perfume dura todo el día. Es riquísimo. Vean cómo está ya gastadito. Es un perfume que me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces, mis amores. Estos son los perfumes que más me gustan de Brasil por el momento. Tengo otros también que les quería presentar. Tengo otros también que les quería presentar. Puedo hacer una segunda parte. Porque si no, el video se va a quedar muy largo. Y bueno, pues háganme saber en los comentarios si les ha gustado el video. Si conocen algunos de estos perfumes. Y bueno, les mando muchos besos. Y brevemente decirles que estoy regresando a España. Todavía no sé la fecha correctamente, concreta. Pero brevemente estoy regresando a España. Y les haré muchos videitos lindos y hermosos. Hermosos, si Dios quiere y permite. Así que bueno, como pueden ver, corté mi pelo que estaba largo. No viene el tema, pero quiero hablarles. Ustedes saben que me gusta mucho cambiar, ¿verdad? Estaba morena en mi Instagram. Creo que en YouTube también hay videos de pelo moreno. Y decidí cambiar el pelo nuevamente aquí en Brasil. Y cortar el pelo y sanearlo un poco. Y ahora voy a intentar dejarlo crecer. Así que bueno, mis amores, les mando mil besos desde Brasil. Cuídense mucho. Y que espero que no tarden mucho en hacer videitos, ¿ok? Besos y bendiciones. Chao.